ay 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 qué horas son qué horas son ay son las diez y media pasadas de la mañana y qué creen hoy es sábado de diversión porque muñequita mía muñequita mía despiértate despiértate Ay, pues entonces ya Hay que hacer cosas divertidas Porque es sábado, de descanso Donde no hay escuela Ay, pero está gelosa, no tengo ni mis culteras Ni me he puesto hermosa Ay, muñequita, tú estás hermosa Bueno, sí, estás hermosa Pero bueno, este, mejor Eso déjalo para el rato Mejor vamos a jugar o vamos a hacer Cosas bien divertidas porque Es sábado donde no vamos a la escuela No hacemos nada May, muñequita mía, necesito que me ayuden A recoger algo aquí en la casa Ay, como les estaba diciendo Es el día más aburrido De todos, porque la gente Empieza, ay, no sé A molestar, no vamos a hacer nada Pónganse a barrer y a trapear Órale, arriba Ay, no vamos a hacer nada, muñequita Párate tú primero Ay, no, primero las damas, tú primero No, tú primero A ver, un chin champú No sé jugar, mejor no Este, oye, este Pues, ay, hay que pararnos Ni modo Una, dos, tres Ay, no, miñequita Ahora no tengo ganas ni de bailar Ni de nada Tengo mucha flojera Porque es sábado Y yo que quería jugar contigo Bien padre al Chepino Entonces mejor Mira, aquí nos dejaron una lista De las actividades que tenemos que hacer Este sábado Este Que tenemos que hacer muchas actividades Y muchas cosas para realizar Mira, dice Sábado de actividades SADSB Ay, no, ¿verdad? No, no es cierto No es cierto Mira, dice Actividad número uno Barrer ¿Sabes barrer? Mira, yo también sé barrer Pero ¿te acuerdas del escobado La hora que buscamos la otra vez? Bueno, la encontramos Pero ahí tengo la de la La de la Ay, lavar la ropa ¿Sabes lavar la ropa? Sí Planchar Este, darle de comida al perro Sí Ay, bueno, pues ni modo Con toda la flojera del mundo ¿No estás cansado? No Ay, sí Mira, ya me he puesto el dulce Ay, tus pulseras y tus gatitos Y todo, ni modo Vamos a trabajar Ya, 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 ya ¿Te estás barriendo o estás cantando, oye? Ya te traje el recogedor Porque yo no quiero hacer nada, eh Bueno, yo te lo pongo aquí Andale, recuge la basura rápido Porque ya me quiero meter Quiero comer Y quiero ver las caricaturas Vamos a barrer Síguele Uy, estos muñequitos Me faltaba en toda la calle Ya sé ¿Qué te parece si Pues ahí la echamos Como no queriendo Debajo del carro No, no Tú échame agua, ¿sabes? Distrae a la gente Pues no sé A ver cómo, eh Yo la voy a Así como que Como no queriendo No, no ¿Qué voy a hacer? Ey, te dije Distráirlos con algo No sé Diferente Nada más ¿Te sabes esa canción o qué? No, pero es la que está de moda Mi mamá Ay, muñequita ¿Cuál de moda? Ay, espera Me está sonando el teléfono mágico Del amigo mal Bueno Lo de la casa Sí Ya estamos limpiando la casa Muñequita mía Está, pues, cante y cante Pero va riendo ¿Verdad que sí? Mira, una probadita Una probadita No, no ¿Qué voy a hacer? ¿Ya viste? ¿Qué va a hacer? Ya, ya Ya le pasé la lista Que va a limpiar Y va a hacer todo A los perros Ya, ya les estamos dando de comer Bueno, mía Ah, ya Bueno, no importa Bye Adiós Ay, muñequita Ya nos acaban de hablar Que ahora sí que necesitamos Limpiar todo Y hacer las cosas como son Pero hay que seguir haciendo trampita Pero bueno Ya sé hambre, ¿no? Hay que comer Aunque me da flojera Vamos No, no, ni modo Ok ¿Qué voy a hacer? Ay, no Ya me pegaste esa canción ¿Qué te parece? Aprovechando Dale de comer al perro Porque a mí me da miedo Es un perro totote Dale de comer tú A mí también me da miedo Mira Pues si ya tiramos la basura Y no nos recogimos Pues no le damos de comer al perro ¿Verdad? No habla Pues no habla Ni se va a quejar Vamos a comer nosotros ¿Qué voy? Ay, ya ¿Dónde sacaste esa canción? Ay, amiguitos Estoy viendo la tele Porque ya nos cansamos De hacer ¿Qué hacer? Dora la exploradora Vamos Canta Tú puedes Mirar la muñequita Ya apúrale con la comida Ya apúrale Ay, no pude hacer el programa Más padre Ay Ya hiciste de comer ¿Qué es esto, muñequita? Hey Tortillitas con chile No importa lo que sea Que llene la tripa ¿Verdad? Mira, esta adora la exploradora Mira, mira Botas del zorro ¡Zorro no te lo lleves! ¡No te lo lleves, zorro! No te lo lleves Otro canal de televisión Cómele, papitas Tortillitas, tortillitas Espérenme, espérenme Espérenme el teléfono Bueno Sí No, hombre ¿Les diste de comer a los perros? Sí No, sí, sí Les dimos de comer a los perros Nosotros también ya comimos Eh Miguitas, sí Unos chilaquiles Están riquísimos Muñequita los hizo No te preocupes Ya casi llegas Ah, ok Bueno O sea, hello Bye ¿Qué es esto? No, no limpio nada No, 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 no Si quieres que no se hagan de ningún lugar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco? ¿Qué le pasó a Botas? ¿Llegó zorro? ¿Qué pasó? ¿Llegó zorro? Ah, ya llegó Ya llegó Ya llegó Amigo Mike ¿Por qué no han hecho nada todavía? No, ¿cómo que no? Ya comimos, mira Ya limpiamos Eso no es una comida Eso son frituras Eso es algo ya Ay, pero son como tortillitas Amigo Mike ¿Tienes que no sabes que es muy importante Hacer sus quehaceres Al tiempo que debe ser? Ay, pero es que nos pusiste Muchas actividades a nosotros Entonces nada más No les puse más que barrer Y darle a comer al perro Son dos actividades muy fáciles Que pudieron haber hecho en 5 o 20 minutos Ay, muñequita Pues es que nos dio poquita flota Es que el amigo Mike No dejaba de cantar No, la que no dejaba de cantar Eras tú, mi chula Y tú estabas con tu espinosa paz Y que no sé qué Bueno, no importa Quien hayas cantado A quien hayas limpiado Lo importante es que Debían haber terminado lo suyo ¿No creen? ¿Y si nos das una segunda oportunidad? Bueno, está bien Pero hagan las cosas bien Y cuando debe ser Sí Este, ahorita Hacemos todo al pie de la letra Y seguimos la lista ¿Qué te parece? ¡Manos! ¡A la obra! ¡A limpiar!